Pero le falta la luna, es para su hijo, blanco como el choco. Si ves en todo lo que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor. No hay nada que ver con mi perfección, favorito. Si tus uñas están acá, ¿dónde eres falta? Si tus manos, eres tu lado, ¿dónde harán? Si te va en el alto, si tus dientes de tortura, ¿dónde vas? Te va en el alto, no, no, no. No es la misma cosa que tengas de color rosa, no desvíe a los coros de amor, a los días al final te quiero hacer amor. No es la misma cosa que tengas de color rosa, no desvíe a los coros de amor, a los días al final te quiero hacer amor. No es la misma cosa que tengas de color rosa, no desvíe a los coros de amor, a los días al final te quiero hacer amor. No es la misma cosa que tengas de color rosa, no desvíe a los coros de amor. No desvíe a los coros de amor, a los días al final te quiero hacer amor. No es la misma cosa que tengas de color rosa, no desvíe a los coros de amor. No es la misma cosa que tengas de color rosa, no desvíe a los coros de amor. ¡Gracias!